Muy buenas a todos y bienvenidos a Heart of the Iron 4, bienvenidos aquí a la campaña con el Brasil. ¡Quí posición! Intentaron algo ofensiva. Armamento pesado, ataque de la artillería, uff, esto me viene fenomenal en este momento, en este momento que estamos construyendo full de antiaéreos, que el dientero sale en un mes, entonces... Empezar a tener luz, ya vamos ahora a apoyar con el tema de las propiedades. ¿Qué podría ser? Alas. Puedo hacer una propiedad fin en esta zona. No quiero atacar aquí porque si lo ataco aquí se van a encerrar, lo que quiero es hacer una bolsa. ¡Compañía! ¡Compañía! Vamos a intentar atacar aquí, focalizando todos nuestros esfuerzos en esta zona. Quiero a estos y a estos, dando apoyo a terrestre. Necesito que esta batalla se gane sí o sí. ¡Esta batalla es importantísima! ¡Esta batalla es importantísima! ¡Esta batalla es importante! Enfrente con los argentos, ¿dese a tomar esto sí o sí? Pues aquí ya no tienen problemas de suministro, están construyendo. En cuanto deje de tener problemas con suministros, yo la voy a empezar a pasar mal. Estresante. ¡Vamos! ¡Incontro! ¿Ahora vas? ¡Estresante! Tanques medianos, me interesa, tengo algo interesante por aquí, un nivel eje, lo hago Ahora me interesa el nivel eje, voy a pegar el color mío Esto me ven llamados muy bien para seguir exportando, voy a investigar un poco más, vamos a ver los focos de industrialización Un momento, el FED de Argentina lo voy a pasar a un segundo plano, estamos a punto de tener aquí un bloque El FED de Argentina lo voy a pasar a un segundo plano, voy a pasar a un segundo plano Estoy pronto Tú a tu frente Tú a tu frente por favor Tú a tu frente Gracias Aquí resistir, resistir, resistir Lo atacaremos aquí Lo atacamos aquí Tenemos tiempo de ubicarse Si la unión se desgasta, podemos atacar a los tres, lo cual sería brutalísimo Por eso estamos perdiendo, pero no hay ningún problema No hay ningún problema Una cobertura Esto qué es? Soporte para torpedoes, ligeros, no me interesa No hay más perforadoras Si me interesa Siento le comando Siempre hay que tener más daño. Cuatro divisiones, seis divisiones, tres divisiones. Y esto también refuerza obviamente un poco el bloqueo principal. El bloqueo de aquí. ¡Avanzar! Nos quedamos ahí. Liquidamos estas dos divisiones. Ahora sí que íbamos a hacer un reacomado de todo el orden. Un reacomado general. Este río es mi gran problema. Necesito cruzar ese río. El tema es que podría cruzarlo por aquí arriba. ¡Pronto! A ver, la opción sería esa. Intentar cruzar el río por aquí. Por Tucumán. Intentar de bajar. Pero para eso yo creo que necesito liberar a todas las tropas de Paraguay. ¿Qué pasa contigo? Tienes que ir a la opción. ¡Tienes que ir a la opción! Casi, claro. el mismo problema, se me golpean todos en Asunción. Aquí te vas. Aquí vas aquí. Después ir para allá y luego después ir para allá. Para que ataque sin el manos del Río. Por favor. Mientras que incluye eso aquí. Y con eso tendríamos... Un par de muertos a la vez. Un par de muertos. Joder, pero nada, como son muertos. Madre mía, que van a ver. Uy, esto es buenísimo. Ataca terrestre nocturno, más 25%. Esto no me encanta. A ver, mi problema reitero, es este Río. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué puedo hacer yo con esto? No. Mi problema con el Río... Mi problema con el Río... Es el siguiente. Lo que podría ser... Y esto es 48 divisiones argentinas. No se cuento salir de aquí. Tres, cinco, siete... Ocho, doce, catorce... Quince... Dieciséis... Diecinueve. O sea, aquí la mitad de gesto argentino. Decirlo no no. Si le hago... Si le hago un desembarco en el sur. O sea, literalmente... Le mando barcos. Y... Y preparo un desembarco anfibio en el sur. Abriéndole el frente más. Esa es una opción. De tiempo. Voy a dejar que... El descuente se establece de nuevo. Paraguay sólo tiene tres, cuatro... Cinco, seis, siete... Ocho, nueve. Tiene nueve. Tiene nueve. Cuántos hay? Seis. Seis y seis. Esa es... Vamos a quitarles esta idea. Vamos a realizarlo sólo en este fondo. Si, señor! A estos... Les vamos a... A organizar... Para que abarquen en la mitad. A ver, es que... A ver si me... Puedo... Desprezar el mapa. Mólar... Me... ¡Agustarles! No. Puedo... No. No. no te lo ponía y pronto y down Vale, vale, vale De más o menos, de más o menos Tú te vas a cubrir esta zona Tú vas a cubrir Esta zona A ver si lo pincho bien Bien Ahí, perfecto Que se organizen las tropas y demás Y así no va a haber problemas tampoco de suministros Vamos a cubrir seis divisiones de este lado Seis divisiones, doce Y con las cinco, las seis que tenemos acá Podemos intentar empujar un poco Y podremos sacar una Una de las Una de las Eh, eh Porque por aquí Es que estos son dos solamente Son dos Buah, pero ahora si perchetó, eh Nos puso de dieciséis No lo creo Nos puso de dieciséis Ocho Cuatro Ocho doce O sea, si agrega infantería No tengo puntos Y no tendría mano de obra Ahí es mi problema La mano de obra Vamos a colocarnos en torno al río Intentar hacer una presión por acá Presionar por esta zona Nos atacan Una de otro mundo Compañía Vamos a intentar a veces Podemos Hacer algo Ocho Y no Acú ¡A cobertura! ¡Felicidades! ¡Felicidades! Entonces yo creo que va a tener que hacer eso, voy a tener que agarrar aquí y desembarcar a Buenos Aires y hacerles una boquilla. Porque a como el tema de los aviones no creo tener superioridad naval, pero... ...naval... ...no sé. en la flota y sólo tienen más a las flotas de lo que va a ser eso intentar atacar en paraguay notarías para ser esfuerzo y reales estos esfuerzos y regalos pero se están recogando las tropas entonces no no hay mucho que tirar vamos a seguir construyendo las obras un poco de esto un poco de esto mira son 7-9 deberíamos centrarnos marines vamos a mover este para acá y lo que se enfoque aquí y lo que se enfoque aquí miento a todos que se enfoque en su prioridad aérea para empezar a causar la guerra el reino unido de declarar la guerra era irak Para asegurar el petróleo, supongo Porque estos son comunistas Irán se une a la acera de Japón Y Japón, que están echando de China Madre mía Madre mía Y el Reich, que está cayendo Bueno, se acabó El Axie se cayó Y el Tocanaxi, ¿o no me decares? ¡Viva la posición! ¡La cobra va a pular! ¡Viva la cobre! ¡Viva la cobre! No te quedas, todavía sin más. Ustedes. Apoyo terrestre o malo estratégico, superaérea o en puesto. No hay una división moviéndose. Llegará en dos días, nosotros llegamos en dos días también. Se ve el problema. Cerramos un poco el frente y listo. Vamos a hacer con atención. Ya lo dije, mi idea va a ser el desembarco. Preparar el desembarco y entrar en el sur de Argentina. Probablemente aquí en Chubut. Voy a abrirles por aquí. Pongan a un agente a la marca. E intentar entrar por aquí. Sería una opción bastante asombrada. ¡Roto! Pongan a un agente a la marca. Se recuperen. Y luego atacarán. Y así vamos a ir empujando hasta rodear a Asuncio y mandarnos un ataque al final. Será la estrategia. En fin. ¡Está pronto! Joder, no es esto. No sé que te puedo convertir en un motorizado. Un motorizado, selva, selva, selva. Todo es selva. Los motorizados, por los cajes. Detestó la caballería. Tigrach, capitula. ¡Sí, señor! Posterazote. ¡Lanzar oleadas! ¡Lanzar oleadas! ¡Lanzar oleadas! Me pregunto si lo... ¡Lanzar! ¡Hay en posición! ¡Lanzar! vamos a filtrar su organización al mínimo e posição sim senhor rapazes e prontidão sim senhor hay rasgos sim senhor hay rasgos estou pronto hay rasgos hay rasgos increíble increíble o 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